Vamos a ver Google Maps. Google Maps es una excelente herramienta para visitar, conocer o visualizar contenido geográfico del planeta. Pero hay que saber que también en Google Maps podemos crear mapas personalizados. Para eso tenemos que ir a la página de Google Maps, la poniendo Google Maps en el navegador. La primera página que aparece a Google es barra maps. Accederemos rápidamente a nuestra herramienta. Y si estamos loggeados, que claramente tendremos que aparecer con nuestro usuario en la parte superior derecha, cuando damos a esas tres rayitas nos aparecerán mis sitios. Una vez que estemos en mis sitios, dice un poquito los etiquetados, los guardados, los visitados y los mapas. En esta función de los mapas podremos ver todos los mapas que tenemos creados o podemos crear un nuevo mapa en la parte inferior. Cuando damos a crear un nuevo mapa, nos aparece un poquito un mapa sin nombre que le podemos poner un nombre. Curso Google Maps. Podemos meter una descripción, aunque no es necesario, y le damos a guardar. Una vez que está guardado, tenemos que entender el concepto de las capas. Este mapa tiene una sola capa que no tiene nombre. Ahora os lo explico. Y luego tendremos un poquito el mapa base. Tenemos este mapa base, pero le puedo cambiar por satélite, le puedo cambiar por relieve, le puedo cambiar por el que quiera. Tendremos que estar a gusto, un poquito con el mapa que queremos utilizar como mapa base. Y una vez que la hayamos elegido, simplemente nos tendremos que mover. Estas son las herramientas de la... o las sencillas paletas de herramientas de Google Maps. Estamos en la función mano, significa que nos podemos mover o con el scroll del ratón podremos hacer zoom. Bien, este botón... Estas dos botones son el deshacer y el rehacer. La mano y con este crearemos los points. Pero primero vamos a analizar el concepto de capas. Con la capa sin nombre, la puedo cambiar, asignar un nombre a la capa. Por ejemplo, en esta se va a llamar Ríos. Puedo crear nuevas capas, añadir más capas. Esta la voy a llamar, pues, Montes. Este, pues, la nueva capa, pues, la voy a llamar Cabos. Así sucesivamente. El concepto de capas, ¿qué hace? Bueno, cuando añadamos un point o un contenido, en este caso el siguiente point estaría en esta capa. Se añadiría a esta capa porque está seleccionada con la barrita azul. Ahora estaría en la capa Ríos. Todo el contenido irá a esta capa. ¿Qué significa? Que si la desactivo, desaparecerá el contenido que está en esta capa. Y así podré trabajar por distintos... filtrando el contenido. En este caso, si desactivo todas, por mucho contenido que haya no lo voy a ver. Pero si habilitó Cabos, solo aparecerán los Cabos que he puesto. O con el contenido que quiera. Años, épocas históricas, lo que queráis. Si me he equivocado al escribir, la puedo eliminar o puedo editarla. Porque quería escribir Cabos, no Cabas. Lo podéis editar en cualquier momento. Si me pongo, por ejemplo, en esta capa, en esta capa de Ríos, pues nada, me acerco aquí. Y en Santander, por ejemplo, en la desembocadura voy a poner Río Miera. Pues aquí cojo un point y aquí pongo Río Miera. Río Miera. Vale, aquí está el nombre de la capa y aquí puedo meter una descripción. Desemboca en la bahía de Santander. Aquí en la cámara de fotos puedo meter una imagen. De tal forma que la puedo subir, utilizar la cámara web o la URL dentro de tus fotos de Google Drive. O también opción de buscar en YouTube, no, disculpad, buscar en imágenes de Google. Puedo buscar en YouTube porque puedo meter vídeos. En este caso, Río Miera. Y va a aparecer Río Miera, Bahía de Santander. Y podemos buscar alguna que esté en la desembocadura. Aquí tenemos un poquito la desembocadura. Vale. La selecciono, puedo seleccionar más de una imagen. De tal forma que, dando este botón, podré añadir más imágenes. Voy a seleccionar también esta. Y dan sumándose, veis, dos de dos y podré moverlas con esta ruedita. ¿Vale? Si en algún momento queréis eliminar alguna imagen, simplemente dando a esta papelera desaparecerá. Le doy a guardar y ya tengo el contenido. Veis que tengo un contenido con un... Tiene un marcador o point. Esto lo puedo cambiar aquí en el estilo. Le puedo cambiar el color del marcador o el icono. De tal forma que puedo buscar más iconos desde los modernos que están ahora. A ver los iconos antiguos, que son estos de aquí. Los modernos son estos. Le puedo buscar el que más me apetezca. Y una vez que lo seleccione, pues nada, le puedo decir el color. Veis, puedo utilizar cualquiera de los que tenga, ¿eh? En esta galería de aquí. O, ¿veis el icono personalizado? Le podéis poner, subir la imagen o la URL de la que queréis utilizar. De tal forma que os hará una pequeña miniatura. En los ejemplos lo tenéis. Un mapa que está con points de fotografías. Y quedará que ahí es elegido. En este caso vamos a optar otra vez por el marcador típico. Y en ese color. ¿Vale? También podéis editarlo en cualquier momento. Añadirle más imágenes. Mostrar un recorrido para llegar aquí o eliminar ese marcador. En este caso, está en la capa de ríos. Yo le puedo cambiar a otra capa. Lo voy a dejar en la capa de ríos. Pero si elimino todas las capas. No pierdo el contenido. Es visible. Pero ya si elimino la capa de ríos. Ya no voy a ver ese marcador. Está pero oculto. De tal forma que estoy dando mucha información a mi mapa. Pero seleccionando el número de capas. El número de capas no es infinito. Tienes que saber que hay un límite. Creo que son las 20 capas las que podéis crear. Y utilizarlo con ese sentido. ¿Vale? También tenéis otros tres botones más. Con este podéis hacer dibujar líneas. En este caso, o líneas rectas o formas. O añadir una ruta de coche o una bicicleta. O podéis añadir recorridos. Aquí podéis añadir el recorrido de un coche. De un destino A o un destino B. Y otro pondrá, por ejemplo, desde Santander. Desde Santander hasta Isla. Entonces os pondrá el recorrido. ¿Veis? Pero las líneas recorridos. Aquí os dice más destinos. Y aquí os permite medir. En línea recta. Aquí hay 13,8 km. Aquí hay tantos. Y aquí hay tantos. En este caso, cuando cerremos. Os va a decir tanto el perímetro que tiene. Como los kilómetros cuadrados. Y nada, recordad. Añadir líneas o formas. Los recorridos. Añadir indicadores. Y la medición de distancias o áreas. Una vez que lo tenga. Bueno, recordad que estos son indicadores. Que puedo borrar. Igual que he borrado los anteriores. Simplemente tendréis que optar aquí. Y eliminar esta capa. Porque eso es una capa. Voy a decir que no. Cuando lo tengáis. ¿Qué podéis hacer? Bueno, pues estar en estos tres botones. Una vez que tengáis el mapa. Podéis crear uno nuevo. Podéis crear una copia. Podéis abrir un mapa. Eliminar este mapa. Establecer la vista predeterminada. ¿Qué significa? Que si yo establezco la vista predeterminada aquí. Cuando le guarde. Siempre se abrirá con esta vista. Pero si me alejo. Y la vista predeterminada le hago. Pues viendo toda España. Cuando se abra. Se abrirá. Viendo toda España. Tengo que optar como quiero que se vea por defecto. Esta apariencia me gusta. De tal forma que establezco vista predeterminada. Y también le puedo insertar en un sitio. Pero si insertáis en un sitio. Va a dar un fallo. Porque ese mapa no es público. Todo lo que hacéis por defecto es privado. De tal forma que aquí en el compartir. Tenéis el botón compartir. Para hacerle. En vez de privado. Hacerle. O público totalmente en la web. O público para aquellas personas que lo vean. Yo le voy a hacer público totalmente en la web. Pero cualquier persona que llegue a él lo puede ver. Pero si doy a que lo puede editar. Cualquier persona que llegue al mapa. Aunque no esté registrado. Podrá modificar y crear más points. Esto es para hacer mapas colaborativos. Aquí es que aquellas personas. Que tengan el enlace podrán editar. Pero aquí cualquier persona que llegue. Podrá editar sin necesidad de iniciar sesión. ¿Vale? Aquí también. Pero aquí para hacerlo. Cuando es privado. No lo puedo hacer. De tal forma que en este caso. Si quisiera que alguien editara en privado. Le tendría que poner su dirección. Y decir si esa persona lo va a poder editar o poder ver. Pero para insertarlo en cualquier lugar. No tengo que hacer público. El rol de privado no me vale. Lo hago público. Lo voy a hacer público para solo ver. Le doy a guardar. En este caso ya es público. Le voy a. Perdonad. Ya le doy. Ahora. Ya es público. Esto lo cancelo. Y le doy ok. Este mapa es ya público. Significa que si voy a los tres botones. Y doy a. Insertar en mi sitio. Ya me va a salir un código. Que simplemente. Pegando este código HTML. En el lugar donde quiera. Un blog. Una web. Ya veré este mapa. Si sustituimos este 640 por un 100%. 100%. De 100% de porcentaje. Siempre me ajustará al ancho de la web. Del blog. De lo que sea. Y el alto le puedo cambiar aquí. Pero nunca podré poner 100%. ¿Vale? Aquí puedo poner un 100%. No lo puedo editar en este caso. Pero cuando lo corte y lo pego. Lo puedo editar. Y aquí le podré sustituir por la cantidad. 600. 800. Lo que sea. Pero nunca por un 100%. Porque. El. El código siempre. Hace un. Una medida. De lo que es la pared. Del ancho. Pero nunca sabe lo alto que es una entrada. O una página web. ¿Vale? Así lo insertaría en una web. Para que se vea directamente. Y luego nada. Podéis imprimir este mapa. O podéis exportar el KML. Significa que es un formato de exportación. De. De mapa interactivo. Que podréis ver con. Con Google. Con Google Earth. O con cualquier otra aplicación. De mapas. ¿Vale? Aquí os va a descargar un fichero. Con la información de todo el mapa. Para que os exportéis. Y le guardéis. Y la haréis con. Por ejemplo. Con Google. Con Google Earth. Con Google Earth.